Montevideo Music Box Las Pelotas vuelve a Montevideo Sábado 8 de Noviembre, 21 y 30 horas Las Pelotas en Montevideo Presentando su show 5x5 Las Pelotas en vivo Entradas a la venta en Habitat Montevideo Music Box Avenida La Rañaga y Juanico Más información en Twitter Arroba M Music Box